Vamos a ver a Calderón. A dar caña, que hace tiempo que no entrenamos entrenamiento de brazo. Y nada, estamos ya dos meses de la Olimpia y vamos, con muchas ganas. Pues nada, a darle caña, ¿no? Ejercicio de preagotamiento, ¿vale? Vamos a comenzar con el cool, a un brazo. Yo que tengo a este hombre, tío, cuando lo tengo, o sea, que cuando competía, ¿vale? Que lo tengo con una imagen de él, que lo veo ahora y digo, está cambiado este hombre, está cambiado, tío. O sea, bueno, creo que sí, o sea, si el flagspin, cuando competía, o sea, era la misma persona que yo creo que era. Que yo veía antes en Masmux, confundo mal. Lo que pasa es que no sé si te trago una foto de él, antigua, voy a buscarla antes que nada. Yo me acuerdo que no tenía mal físico, cabrón. A ver, aquí, esta no es la foto que yo busco, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Él estaba mucho más fuerte, mucho más fuerte. Y lo veo ahora como, pues eso, un poquito más fondón. Y me choca, me choca verlo, tío. Cuando yo empezaba en esto, pues él estaba ahí, mejor físico y tal. A ver, la edad, las prioridades en la vida, ¿no? Prioridades en la vida. Todo cambia, amigos. La vida cambia, la vida cambia. Vamos a seguir viendo a Calderón. Brazo en el banco inclinado. Es un ejercicio que nos va a ayudar, sobre todo, a calentar, a llevarle sangre al músculo de forma aislada. Para luego voy a pasar a ejercicios básicos, ¿vale? Venga, así que adelante. Incluso empieza calentando así. Calenta un poquito. Vale. Comenta esto que contamos. Bueno, importante, siempre antes de comenzar el entramiento de brazo, bien sea por el bíceps o bien sea por el tríceps, nada, una serie ligeras de bombeo, llevarle sangre al músculo, a calentar articulaciones, a calentar un poquito en temperatura. Así que nada, dos, tres series ligeritas y ya luego comenzamos con el ejercicio principal. Ya se le ve más en categoría, está bastante menos tapado, ¿eh, Calderón? Se le ve guay, guay, tío. En cuestión, vamos a ir subiendo peso poco a poco, no vamos a contar las series, ¿vale? Simplemente vamos a llegar a la serie final, en la cual se llega al fallo muscular entre 8 y 10 repeticiones. Y a partir de ahí añadiremos unas pequeñas... Sí, Calderón es más chiquitito, ¿verdad? Pero te digo por la categoría, ¿eh? A mí me gustaría ver a Calderón, me gustaría ver a Calderón en open, ¿eh? Tiene que ser increíble, ¿eh? Muy importante, subes arriba, con tres un segundo, ¿vale? Esto nos va a restar peso, es decir, vas a ver menos peso porque hay menos inercia, pero vas a concentrar mucho mayor el estímulo en lo que te trata de concentrar, que es en el músculo. Muy bien, es perfecto. Ahí. A ver, ¿sabes qué pasa, cara? Después de haber visto a Derek, Calderón parece pequeño, pero claro. Señores, Calderón es un monstruo, ¿eh? Este da pica, ¿eh? Bueno, entre 8 y 12, mejor dicho. ¿Vale? Espera que te ayude un poquito a subirlo para que no te cueste tanto el tiempo. ¿Vale? Adelante. Venga. Dos. Buena. Tres. Cuatro. Cinco. Venga, va. Seis. Solo. Muy bien. Siete. Buena. Seguimos. No me ve. No me ve. Vamos. Forzada una más. Vale. Ahí estás. Vale, venga. Dos forzadas. Una. Baja tú solo. Una más. Aguanta. También lo digo, ¿eh? Aguanta un segundo. Baja solo. Ya la tienes. Yo pienso que Calderón va a tener que llegar mucho más, con más cortes que el año pasado, porque si no Calderón no, a claridad no se le va a ganar por tabaño, como sepáis. Porque, ¿por qué no? Porque está de esa categoría el cultuributo de esa manera, la verdad. Vale. Segundo ejercicio. Cool con mancuernas alterno en banco semi-inclinado o, bueno, como lo tienes así, ahora mismo está bien. Igual que anteriormente, ahora lo que vamos a hacer son tres series, cuatro máximo, última serie al fallo, bien dedicado al fallo, haremos serie de cendermi. Mide 1.63, por aquí. Porque es el movimiento, o sea, lo vas contrañendo el mitre, porque es poco peso. Hay que sacarle el rendimiento al poco peso. ¿Cómo hablas, mi bebé? ¿Y si me marco a New Walker? No. No es New Walker. Es un Walker, es un Walker, ¿verdad? Un Walker. Venga, va, eso es, duro ahí, va, dos, tres, cuatro, cinco, ah, dale, al fallo, buena, duro. Vale, al estricto. Vale, al estricto. Vale, al estricto. Cuanto más estricto antes llegáis al fallo. Venga. Da. Ahí está. Buena. Venga. Vale. Un segundo de contracción en la parte superior, ¿vale? Llegas, un segundo. Venga, va. Uno. Uno. Ah. Eso es. Uno. Uno. Vale, bien. Dale. Eso es. Tres. Impresionante. Cuatro. Vale. Buena. Eso es. Tres. Muy bien. Venga. Las de diez. Igual. Sin descanso, sin descanso. ¿Eh? Madre mía, que cuida al revés. Luego cuida al revés. Bueno, va. Con dos cojones. Venga, dale caña. Estoy equivocado con los pesos. Así puedes pistar. Vale, ya está. Esto que es alguna técnica nueva. No, esto es una técnica. Venga, se me ha... ¿Qué técnica de confusión muscular? Eh, mi calderón. Ah, pues muy bien. Confusión muscular, mi calderón. A sorprender el músculo. Se ha equivocado. Coger por culo. Ja, ja. ¡Páralo! Ja, ja, ja. Bueno, está bien, está bien, está bien. Es una técnica de alta intensidad diferente. Bueno, no sé yo si la técnica va bien, pero... Parece que la cosa se ha bombeado. El bombeo lleva el cabrón, eh. Tía, eh. Ya me ha pasado el año pasado. Muchas veces pasa. Sí. Me pasó también con alguno que se tuvo que despistar. Claro, eran 11 competidores. Me tocaba irme. Por ejemplo, los maurines estaban a 30 minutos de Las Vegas. ¿Entiendes? Esta competición ella, digo, pues qué vas a ver. No vas a hacerle venir a ella. Que venía. Pero también tenía que ir yo. Eso es un jaleo. Prefiero estar en un sitio ubicado y que vayan todos pasando. Claro. Aparte que es mucho mejor. Porque entre todos se ayudan. Oye, que me falta arroz. Oye, que me falta esto. Oye, tal, 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 tal. Al final, entre todos se ayudan. No, se pueden quedar por ahí lado. Claro. Claro, todos juntos. No hay ningún problema. Contra la verdad, lo pillas pronto y coges todas las habitaciones juntos, pues de lujo. De lujo. Porque, ya te digo, porque las madres, perros, por ejemplo, ellas y tal, pues se van a ver cosas. Nosotros no vamos al gimnasio. Cada uno tiene allí esta historia, ¿sabes? Vienen por las tardes llenas de bolsas de compra. No, no, no. Vale, aunque ninguno supera a Ángel. Cuando acaba mi estona limpia lo primero que hace es arrasar con todas las tiendas. Y yo detrás con toda la ropa. Sí, sí. ¿En serio? El año pasado, tío. 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 El franco en camiseta vaquero con esto. Me traigo. Me traigo. Me traigo. Vale, esto no me viene. A ver, por favor. Sácale la 34. No sé qué, no sé cuánto. Y explícale a la gente. Y claro, que esto no entra. Y esto sale igual. Ah, vale. Hostia. El aundelar muy de aquí. Vámonos ya. Vámonos ya. Es que está todo super barato. Claro, las marcas así americanas. Pues allí, pues eso. Te quedas loco, tío. No sé, ahora esta maleta vacía. No, sí, sí. Vale. ¿Qué es loco? Cool. Eh... ¿De pies? De pies con barra Z. ¿Quieres que acabamos con los pesos? ¿O quieres poner los pesos? Sí, lo mismo, ¿eh? Las más pequeñas, 35. ¿Arrancamos con esta? Arranca con esta. Cool con barra Z. De pies. Un ejercicio básico de toda la vida. Vamos a hacer entre tres, cuatro series máximo. Es lo que hacemos siempre hasta llegar al fallo muscular. Puede llegar a la tercera serie. Puede llegar a la cuarta. Y ahora llegamos a la serie final. Vamos a ayudarnos con unas forzas y unas negativas. Buena, buena. Es impresionante, mira, mira. Qué burrada. Yo creo que este es el año de él, ¿eh? Este es el año de él, tío. Eso es. Un segundo arriba. Dos. Vale. Duro eso. Tres. Venga. Cuatro. Venga. Cinco. Va. Seis. Dos más. Solo. Uno más. Solo. Ahora conmigo. Vamos. Vale. Baja lento. Uno más conmigo. Duro. Vale. Baja lento. Uno más. Uno más. Uno más. Última. Lento. Lento. Ahí la tienes. ¡Oh! Vale. ¡Joder! Me gustaría saber cuánto estás pensando ya, Calderón, tío. Me gustaría ver. Vamos a por el tríceps. Ya hemos acabado el díceps. Vamos a por el tríceps. Y comenzamos con extensiones en polea. Y vamos a utilizar el agarre a la cuerda. Vale. Para tener un poquito más de movilidad. Nada. Serán, como es el primer ejercicio, al menos cuatro series mínimo. E iremos subiendo el peso de forma gradual. Mantendremos las repeticiones entre ocho y diez. Sin brazos, eh. Madre mía. Ángel suele subir un poquito de los codos. Lo que vamos a hacer es hacer un press banca con un agarre estrecho. Vale. Y lo que vamos a hacer es tres, cuatro series, al igual que hemos hecho con el tríceps. Subiendo el peso cada serie. Y nada. En la última serie vamos a hacer unas forzaditas. Y fuera. Ojo, eh. 120 kilos de tríceps. Ah, pero no está mal, eh. No está mal. Va a ser un aficionado. Vale. Vamos al tercer y último ejercicio de tríceps. Acabamos con patadas o extensión de tríceps en polea a un brazo. Buena ejercicio para terminar, para darle el último retoque al tríceps. Hemos hecho alrededor de cuatro series cinco en la extensión de polea. Luego hemos hecho otras cuatro en el press banca agarre estrecho. Y, eh. Para rematar ya, eh. Vamos con este ejercicio al fallo muscular con un par de negativas o forzadas en las últimas repeticiones. Qué fácil es. Qué sencillo es entrenar y qué difícil lo quieren hacer la gente, tío. Mira el calderón, tío. Qué sencillo entrena sin hacer tontería de ningún tipo y se lo curra, hermano. Madre mía. Sin tríceps que va. Qué burrada, tío. Con todas las venitas que tiene ya aquí, tío. Vale, pues hasta aquí. Hasta aquí el entrenamiento de brazo de hoy de Ángel a nueve semanas del Mr. Olympic. Pues, eh. Estamos ya... Que nos queda poquito ya. Ya queda poquito, ya queda poquito. Bueno, eh. Ahora vamos a hacer un poquito de posting. Vamos a hacer la revisión a ver cómo se le ve. Y tiene que quedado el día, eh. Pues ya tengo aquí en mis manos la nueva camiseta. Y la verdad que me encanta, tío. Ya que va a hacer promo él, señores, ya sabéis que para poneros así de fuertes, mi código de descuento Antonio G en Profis, comprando, os ponéis así de fuerte. Sí, sí, sí. Pero tiene que ser con mi código, Antonio G, ¿vale? Os pongo el link en la descripción y os ponéis así de fuerte o más. Y encima entréis en un sorteo. Hasta el 15 de septiembre. Vamos. Muy buena. En serio, no nos van a dejar ver el abdomen. Ya empiezan a ocultar las cositas los cabrones. No nos quiere dejar ver... Muy buena. No quiere poner nerviosos a los rivales. Síntete las piernas. Muy bien. Perfecto. Vale. Lo ha hecho muy bien. Muy bien. Perfecto. Lo hacía bien ahí. Eso es. Uno. Eso es. Mira el torso. Mira las muñecas. Qué barbaridad, tío. Mira los cortes. Señores, a por claridad. Vale. Go. Bueno, hoy hemos acabado el entrenamiento de hoy. El entrenamiento de brazo con Fran. Verdad que ha sido un entrenamiento chulo. Ha sacado los brazos a tope. Verdad que... Más congestionado yo creo que no podía. Y luego nada. Le he posado. Me ha echado un... Un vistazo. Pues... Este es el rival de Calderón. ¿Vale? Este es el rival de Calderón. Pero esto es en el Arnold, eh. Esto no es de ahora. Esto es del Arnold, eh. Esta foto es del Arnold, no de ahora. Esta es vieja escuela. Este no enseña nada, tío. Este no enseña nada. Pero aquí tenemos. Este es el rival. A batir. Madre. La de cortes que tiene no es normal. Es muy pequeño, eso sí. Pero la de cortes que tiene no es ni medio normal. Esto es la de jovencillo, ¿no? Hombre, la verdad que fácil no lo tiene. La verdad. Fácil no lo tiene. Calderón, sensato. Pero bueno, ya se verá. Ya se verá. No, en Open no. No, no me entiendes. Que no va... A ver, no me he entendido. Que no va a Mr. Olympia Open. Joder. Es lo que estoy diciendo. Ah, no sé cómo me entendé. Últimamente mal.